Música Apreciados y apreciadas estudiantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Santo Tomás y de quien les habla la docente María Susana Ramos. En esta oportunidad vamos a revisar la importancia del comportamiento del turista en el turismo sostenible. La participación del turismo en el crecimiento económico es indiscutible, pueden ver las cifras que aparecen en pantalla. Asimismo el impacto ambiental que generan algunas prácticas turísticas tampoco son motivo de discusión por sus evidentes evidencias. La participación del turista es la que es motivo de reflexión y cuidadosa gestión como motor del desarrollo sostenible y en especial de la conservación y mitigación de daños ambientales. El análisis del turismo sostenible para el desarrollo presenta factores claves a los que el turista debe aportar. A continuación presentaré una valiosa reflexión de los aportes del turista en estos factores del turismo sostenible para el desarrollo. Iniciaremos presentando el primer factor que es el crecimiento económico sostenible. El inmenso potencial económico que genera el turismo en el crecimiento de los países indistintamente de su tamaño y poderío exige garantizar que este potencial se utilice de una única manera, sosteniblemente. No puede ser solo un crecimiento económico, este crecimiento debe ser sostenible. Para ello todos los actores deben asumir sus responsabilidades, el Estado, las comunidades, los empresarios y por supuesto el turista. Las buenas prácticas y la implementación de códigos de conducta son la vía o el camino para que el turista deje una huella amigable con el medio ambiente en cualquier lugar de destino. El mundo lo necesita hoy más que nunca. La primicia sería entonces la conciencia ambientalista de los turistas, que a su vez repercute en las empresas y gobiernos, pues un turista con conciencia ambiental y social mueve el mercado del turismo hacia la sostenibilidad, obligando a las empresas a gestionar mejores prácticas empresariales y buscar alternativas energéticas para propiciar las experiencias que buscan los turistas con conciencia ambiental. En estos momentos de crisis económica causada por el confinamiento, pero también las experiencias pasadas de la pronta recuperación del sector después de las crisis, con crecimientos más rápidos que en otros sectores de la economía, obligan a prepararse para una reapertura sostenible, que arrastre a otros sectores y garantice una recuperación, pero no en las mismas condiciones que se dejó antes de la pandemia. La pospandemia debe conllevar la recuperación de la naturaleza, la conservación y mitigación de daños ambientales, antes de continuar la misma línea de destrucción y que ya debería quedar en el pasado. Responsabilidades no solo de gobiernos y empresarios, sino muy especialmente de los turistas en los destinos. Es así como el crecimiento económico sostenible también tiene que ver con los turistas. El segundo factor tiene que ver con la inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza desde la perspectiva del turista. Las muchas oportunidades laborales que brindan el turismo posibilitan la inclusión y la disminución de la pobreza. Por ello, la pospandemia debería generar estrategias para que este empleo se garantice como empleo decente, a la par que garantiza también la sostenibilidad ambiental. Al igual que se planteó en el ítem anterior de crecimiento económico, una reapertura del sector bajo condiciones de sostenibilidad y manejo de recursos naturales, bajo protocolos de conservación y mitigación de daños ambientales, debe igualmente conllevar prácticas para garantizar la inclusión y el empleo decente. Por supuesto, bajo el desarrollo de competencias y cualificaciones para los puestos de trabajo que atiendan a los retos de la inclusión y la equidad, pero también de la productividad. Prácticas que se visualizan y se visibilizan logrando un atractivo para turistas que a su vez presionen la escogencia de destinos que apoyan la inclusión y la equidad y busquen experiencias turísticas como un factor de accesibilidad universal. Nuevamente se resalta el importante papel de los turistas, ahora desde el empleo decente y la reducción de la pobreza. En tercer lugar, aparece el uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. El ejercicio del turismo está rodeado por el uso de recursos naturales, lo que lo convierte en responsable directo del planeta. Es por ello que la conservación de los recursos naturales en el ejercicio del turismo es vital y definitivo, tanto para empresarios como para turistas. También es conocida la gran afectación del ejercicio del turismo en el cambio climático. Las emisiones y contaminación hacen que este sector sea uno de los más importantes emisores de CO2. Igualmente el uso del agua, el consumo de energía, el desecho de alimentos y la gestión de los residuos dejan ver grandes oportunidades de mejora, como son el uso de energías renovables, planeación adecuada en el tratamiento de desechos y uso del agua, retos que involucran las costumbres y prácticas del turista, hechos que no pueden dejarse de lado en la reapertura pospandemia. Es esta una gran oportunidad de corregir, mejorar e implementar buenas prácticas para empresarios y también para turistas. Es por ello que la concienciación de turistas cobró importancia en el turismo sostenible. El turista puede involucrarse mediante actividades creativas que conlleven experiencias de sostenibilidad de los ecosistemas, conservación y uso óptimo de los recursos. Muy bien, les dejo nuevamente la reflexión sobre cómo un turista aporta a la conservación y mitigación de daños ambientales en nuestro país y a la vez es un turista satisfecho. Gracias. Gracias.